Bueno, hemos convocado esta rueda de prensa para hacer una valoración en cuanto a la propuesta de impuestos y tasas que se está presentando para el año 2017. Y más que para hacer una valoración, la hemos convocado para hacer una propuesta alternativa a esa iniciativa que presenta el equipo de gobierno. El Partido Popular cree que es el momento de empezar a bajar impuestos y proponemos que se rebaje el impuesto sobre bienes inmuebles un 6%. Proponemos que se rebaje un 6% porque entendemos que es lo que consigue que de verdad los torlaveguenses paguen menos impuestos. La alternativa que presenta el equipo de gobierno no consigue rebajar el importe que tienen que pagar los ciudadanos. Proponemos que se rebaje el IBI. ¿Por qué? Pues lo proponemos por tres motivos. En primer lugar, porque ya lo hicimos una vez. El Partido Popular en el año 2013 propuso una rebaja del 6% en el impuesto sobre bienes inmuebles. No lo propuso, sino que lo hizo y fue efectivo durante el año 2014. Y el ayuntamiento sobrevivió, prestó todos sus servicios esenciales. Y nadie tuvo ningún problema a la hora de recibir los servicios del ayuntamiento. Es más, el año 2014 cerró con un superávit de 3 millones de euros. Luego entendemos que se puede hacer, lo hicimos y por eso proponemos que se vuelva a hacer. Ha sido la primera vez en el año 2014, en 10 años, yo creo que se propone y se hace una rebaja del impuesto sobre bienes inmuebles en Torrelavega. En segundo lugar, ¿por qué proponemos que se baje el impuesto? Hemos demostrado que se puede hacer, pero seguimos siendo uno de los ayuntamientos de Cantabria que tiene un impuesto sobre bienes inmuebles más alto. Yo he tomado una referencia de 25 ayuntamientos que he mirado el tipo impositivo de IBI que tienen en el año 2016 y en el año 2015 los datos del Ministerio de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria. Si queréis, luego os facilito el cuadro con la comparación. 25 ayuntamientos que por tamaño poblacional o por proximidad podemos compararnos con ellos y Torrelavega es el segundo que más tipo impositivo de IBI tiene de esos 25 ayuntamientos. 11 de esos 25 ayuntamientos rebajaron el IBI en el año 2016 y de ellos Torrelavega fue uno de los que menos le rebajó. Hay rebajas de en torno al 9%. Hay seis ayuntamientos que rebajan el IBI un 9% en el año 2016 y nosotros nos quedamos en ese 3% que no consigue que los torlavegenses paguen menos impuestos. Y el tercer motivo que doy para rebajar el impuesto y para rebajar impuestos en el ayuntamiento de Torrelavega es que año tras año el ayuntamiento de Torrelavega obtiene superávit. Obtiene superávit porque no llega a ejecutar todas las inversiones que se incluyen en el presupuesto. En concreto, en el año 2015 el superávit que se obtuvo fue de 4 millones de euros. 4 millones de euros que se dedicaron a amortizar préstamos y que por lo tanto van a las manos, en este caso, de los bancos. Creemos sinceramente que el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en las arcas de los bancos. Año tras año tenemos superávit, por lo tanto hay margen en el ayuntamiento de Torrelavega para bajar impuestos. Esos son los tres motivos que damos para proponer una rebaja del impuesto sobre bienes inmuebles. Dentro del IBI proponemos también o vamos a proponer también a la Comisión de Hacienda la introducción de una bonificación que se recoge dentro de la ley. Dentro de la ley se establece la posibilidad de bonificar hasta un 90% aquellos inmuebles que se dediquen a actividades económicas de especial interés. Lo que nosotros vamos a proponer es que esa bonificación sea del 50% y ese especial interés sea crear empleo. Es decir, bonificar en un 50% a aquellos inmuebles en los que se realicen actividades económicas que generen empleo. Esto lo unimos a la propuesta que hicimos ya en el último pleno de crear unas subvenciones para aquellas empresas que inviertan para crear o mantener empleo en nuestra ciudad. Con respecto al resto de la propuesta de tasas y en lo referente al impuesto de circulación o impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el equipo de gobierno propone una bonificación del 50% para los vehículos que sean eléctricos o híbridos durante los primeros cuatro años. Esta bonificación se lleva unos tres o cuatro años estudiando porque fueron el actual equipo de gobierno, soy PRC, quienes en su día a mí como concejala de Hacienda me pusieron la tarea de estudiarla. Y yo empecé a estudiarla, pero no me dio tiempo, evidentemente, a realizar mucho porque poco después dejamos de estar al frente del Ayuntamiento de Torrelavega y ellos que fueron quienes pusieron esa tarea llevan tres años realizando esa tarea para finalmente llegar a la conclusión de establecer esta bonificación. Nosotros creemos que es muy importante incentivar la compra de vehículos eléctricos o híbridos. Y por lo tanto, creemos que hay que poner el acento en el primer año en el que se han adquirido esos vehículos. Así pues, entendemos que la bonificación en ese primer año debería ser más alta y estar en el entorno del 80 o 90% y mantenerla en el 50% en los tres años siguientes. Otra propuesta que se hace por parte del equipo de gobierno en las tasas de este año es establecer una tarifa dentro del agua, una tarifa reducida para las actividades ganaderas o agrícolas. Valoramos positivamente esta iniciativa porque el Partido Popular siempre ha estado preocupado por la tarifa de agua o el agua que pagan nuestros ganaderos y, de hecho, el año pasado presentamos en Aguas Torrelavega una solicitud para que se estudiase precisamente la posibilidad de establecer una tarifa reducida para nuestros ganaderos. Sin embargo, queremos ir un poco más allá en la propuesta que hace el equipo de gobierno. El equipo de gobierno propone rebajar la tarifa en los tramos más altos de consumo de agua, pero no en el primer tramo. El primer tramo le deja como está, no rebaja ese primer tramo y ese primer tramo afecta a los consumos inferiores a 30 metros cúbicos. Creemos que es importante rebajar también ese primer tramo, porque si no estás rebajando la tarifa solo a los que más consumen y tenemos una tarifa que lo que quiere precisamente es fomentar que se utilice el agua de manera eficiente. Por lo cual, proponemos que se rebaje también un 50%, al igual que los demás tramos, ese primer tramo que afecta a los consumos inferiores a 30 metros cúbicos de agua. En total, me parece que hay unas 40 explotaciones ganaderas y agrarias que se van a ver beneficiarias. Creo que el no establecer o el no bonificar ese tramo podría dejar fuera cinco, seis o siete establecimientos ganaderos que no tiene a juicio del Partido Popular ningún sentido dejarles fuera. Con respecto a la tarifa de basura, que lo que proponen es un incentivo para colaborar con la recogida de cartón, simplemente recordarles al equipo de gobierno que también nos pusieron en su día como tarea, y a mí como concejala de Hacienda, el estudiar la posibilidad de establecer mayores pagos en la tasa de basura para aquellos locales que están cerrados, que no se dedican al alquiler ni al uso por parte de sus propietarios. Todavía estamos esperando que hagan una propuesta en este sentido, volvemos a las tasas para el año 2017 y volvemos a encontrarnos sin ningún tipo de propuesta cuando fueron ellos quienes encargaron hacer ese estudio y esas propuestas alternativas. Esto con respecto a las tasas para el año 2017. Y queríamos comentar un poco también con respecto al otro tema que va hoy a la Comisión de Hacienda, que es la ordenanza de terrazas o mesas y sillas. Y lo primero que queríamos decir es que entendemos de verdad que la actuación del equipo de gobierno en este tema ha sido torpe y autoritaria, tal y como nos viene ya acostumbrando en los últimos tiempos. Ha establecido una ordenanza sin hablar todo o sin dialogar todo lo que tenía que haber hablado o dialogado con los sectores afectados hasta el punto de que tiene o mantiene un enfrentamiento con el principal sector económico afectado, que es el sector de hostelería, por un horario que seguramente con alargar en media o en una hora llegarían posiblemente a un acuerdo final. Y mantiene ese enfrentamiento diciendo en ocasiones, como ha dicho el alcalde, que la ordenanza de terraza no se va a modificar unilateralmente o por parte del equipo de gobierno. En este sentido y con respecto al conjunto de la ordenanza, sí que valoramos positivamente el cambio que se hace del pago en función de metros cuadrados y no de elementos como se hacía hasta ahora, es decir, no de mesas y sillas. Entendemos que va a ser más fácil la organización del espacio con este pago en función de metros cuadrados. Sin embargo, podríamos hacer aportaciones al conjunto de la ordenanza, pues tal es como el hecho de poder establecer instalaciones permanentes no solo en lo que es la fachada de los locales, sino que poder establecer estas instalaciones permanentes un poco más alejadas de la fachada en plazas o en avenidas, cosa que no se contempla dentro de la ordenanza, solo se contempla establecer la instalación permanente cerca o al lado de la fachada. Hay otras ciudades o muchas ciudades en las que estas instalaciones se pueden establecer en avenidas o plazas centrales. También entendemos que el hecho de que la ordenanza elimine la posibilidad de una autorización semestral no nos gusta. Solo se admite ahora mismo la posibilidad de autorizaciones anuales, cuando hasta ahora se ha podido hacer y utilizar la autorización de temporada. Entendemos que esta ordenanza debería mantener esa posibilidad y que aquellos que quieran pedir una autorización por temporada deberían poder hacerlo. En cuanto a los horarios, que es el caballo de batalla de esta ordenanza, pues como hemos dicho, entendemos que puede haber soluciones intermedias y esas soluciones intermedias pueden pasar por dos enfoques. Por ejemplo, que se permita mantener una terraza formato nocturna en la que no tiene por qué haber sillas, sino igual simplemente unas mesas altas o unos bidones tal y como se viene haciendo, que permitan simplemente posar un vaso y salir a lo que ahora se utiliza en las terrazas, que es normalmente a fumar un cigarro. O alternativamente, pues hablar y seguir negociando con los hosteleros o con el sector hostelero y con los ciudadanos, porque yo creo que lo que está en juego es que en el fin de semana se alargue en media o en una hora la hora de cierre y que en cualquier caso coincidiría con el horario de cierre de las cafeterías. No tanto el de los pubs, pero sí igualar el horario de cierre de las cafeterías. Estas son algunas de las alternativas que vamos a presentar en la Comisión de Hacienda y que, bueno, ya a título de anécdota, por ejemplo, una de las cosas que se pone en la ordenanza actual pues es algo así como que los aparatos reproductores de imagen o sonido, tales como equipos de música, televisores o incluso karaoke, se podrán instalar en el espacio de la vía pública. Hasta ahí, bueno, de cara a la vía pública, pero en todo momento con el sonido anulado. Entendemos que una televisión pueda tener algún sentido que se sitúe en la vía pública con el sonido anulado, pero un equipo de música o un karaoke no sabemos hasta qué punto tiene sentido que se sitúe en la vía pública y con el sonido anulado. Bueno, estas son las propuestas que pretendemos hacer hoy en la Comisión de Hacienda, tanto referentes a las tasas como referentes a la ordenanza de terrazas.